Noticias de hoy, Bitcoin se prepara para mañana, Vitalik Buterin vende 4 millones de dólares en Ethereum, tokens de Shiba Inu son enlistados y finalmente Polygon Matic sube más de 9% gracias a la nueva actualización. Bueno todas estas últimas noticias las analizaremos en este nuevo vídeo pero fijaros como el precio de Bitcoin pues ha dado un saltito hacia adelante en el gráfico y ahora mismo pues nos situamos en los 30.600 hay que decir que estamos muy cerquita de esa resistencia los 30.980 estamos a unos 300 casi 400 dólares de esa línea de fuego ese muro que habría que romper y la verdad que el paso hacia adelante se ha notado bastante desde el día de ayer. Que hemos estado lateralizando en los 30.200, 30.100 y fijaros como el precio pues ha metido una marcha más y ayer de hecho pues habíamos roto ese soporte pero no lo suficientemente fuerte como para poder mantenernos por encima de esa resistencia y ahora mismo pues estamos fluctuando como digo una vez más muy cerquita de esa resistencia así que nos falta muy poco y veremos mañana porque va a ser un gran día para el mercado de las criptomonedas, ahora pues diremos por qué. Es un gran día que bueno pues al fin y al cabo puede ser puede acabar bien o puede acabar mal y luego tendríamos el soporte para gráfico de Bitcoin en los 29.900 que por ahora pues también nos mantenemos lejos de ese soporte de ese suelo que tenemos actualmente marcado para gráfico de Bitcoin. Y aquí tenemos la noticia la cual se está preparando el mercado de las criptomonedas no solamente Bitcoin sino prácticamente todo el mercado porque mañana se van a dar a conocerse los datos del IPC de los Estados Unidos. Se va a saber la inflación que hay en el país y eso pues podría marcar el rumbo del mercado de las criptomonedas, podría acabar Bitcoin rompiendo finalmente esa resistencia o no dependiendo del informe que se publique a partir de mañana. Fijaros, dice el informe del índice de precios al consumidor el IPC se publicará mañana miércoles y bueno pues es un gran día, podría ser un gran día lógicamente como digo dependiendo del aumento o la disminución de esa tasa de, bueno de esa inflación en este caso ¿no? El IPC. Y aquí abajo pues tenemos como lo dice que nos recuerda más bien como el presidente de la Fed Jeremy Powell nos había comentado que va a haber por lo menos dos aumentos de las tasas de interés en este 2023 y bueno pues dependiendo de ese informe podría haber solamente dos aumentos más en este 2023 pero si vemos que la inflación no ha bajado sino que sigue aumentando pues podría haber más que dos aumentos más de las tasas de interés. Y aquí abajo lo tenemos, fijaros, dice el presidente de la Fed Jeremy Powell declaró que los funcionarios del Banco Central prevén al menos dos aumentos de tasas más para finales de este 2023 y aquí abajo tenemos fijaros, dice Bitcoin permanecerá estancado antes del informe del IPC de los Estados Unidos pues ahora mismo se mantiene en los 30.000, no estamos rompiendo los 31.000 pero es positivo, esperemos que mañana si su informe es a partir del día, el día de mañana tengamos ese informe que sea positivo y aparte hay que decir que para el 25-26 tendríamos una reunión que también podría afectar al mercado de las criptomonedas, fijaros, aquí nos dice el comité de mercado abierto, el FOMC, dice se reúne entre el 25 y el 26 de julio, prácticamente de aquí dos semanas tenemos esa reunión y veremos a ver qué tipo de medias adoptan, porque eso podría marcar como digo el camino hacia la ruptura de los 31.000 dólares o podríamos caer más si tenemos un aumento más agresivo de las tasas de interés y si nos dicen que la cosa va mal, pues podría caer bastante más el mercado de las criptomonedas, pero bueno, al fin y al cabo hay que estar atento para mañana, mañana va a ser un gran día para saber qué es lo que va a pasar de cara a los próximos meses o por lo menos las próximas semanas en cuanto al mercado de las criptomonedas que por ahora recuerdo que Bitcoin se mantiene en color verde, estamos ahora mismo aumentando un 1%, no es una gran recuperación pero por lo menos nos encontramos en ese más 1% y parece ser que precio se está sentando muy cerquita de esa resistencia marcada, prácticamente los 31.000 dólares bueno, la siguiente noticia tiene que ver con Viteri Buterin porque hay una ballena afiliada que ha movido pues unos 4 millones de dólares en OKEX fijaros, hace un depósito de 4 millones de dólares en OKEX y aquí abajo pues tenemos los detalles, no sabemos realmente qué es lo que ha hecho y por qué lo ha hecho fijaros, dice, el depósito por un total de 2013 Ethereum fue informado con el sitio de análisis blockchain Locunchain dice, la dirección de la ballena conocida como, bueno este es el código, ha estado involucrada anteriormente en transacciones importantes con Buterin creando un vínculo innegable entre los dos, bueno parece ser que esa ballena podría ser Vitalik Buterin y no sabemos por qué ha movido pues esos 2014, bueno 2013 Ethereum probablemente sean liquidados cuando se pasan los tokens de una billetera a un exchange centralizado normalmente para ser liquidados esas criptomonedas, liquidadas en este caso las criptomonedas o tokens, si fueran tokens pues liquidados y al fin y al cabo pues como digo es muy importante esta información porque nos quiere indicar también qué postura están adoptando los CEOs, los propios directores o ejecutivos de las criptomonedas aquí con esta venta pues probablemente quieran ganar pues algo de liquidez para pues financiar la propia organización la propia empresa o probablemente pues estén invirtiendo en otras criptomonedas porque al fin y al cabo Ethereum no solamente tendrá Ethereum, tendrá también reservas en otras criptomonedas y podría ser que estén liquidando pues parte de Ethereum para intentar aumentar la reserva en otra criptomoneda no lo sabemos al 100% pero lo que sí sabemos aquí es que han sido pasados los 2013 Ethereum al exchange de OKEX y bueno pues cuál ha sido la finalidad de esa transacción pues como digo podría ser una venta perfectamente porque han sido pasados a un exchange centralizado. Bueno antes de continuar chicos os quería comentar que hay un exchange ahora mismo europeo que está regalando un bono de hasta 500€ simplemente por traspasar nuestros fondos de Binance o OKEX hacia Bitbubble. Bitbubble es un intercambio holandés regulado y seguro y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa. Este mes están de promoción y como digo te regalan un bono de hasta 500€ simplemente por pasar tus criptoactivos de Binance o OKEX hacia este intercambio. Que abajo la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado te estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual te explico paso a paso cómo conseguir ese bono de 500€ y además hay que decir que se puede depositar utilizando Paypal. Ahora bien seguiremos con las noticias y tenemos un nuevo listado para el token de Shiba Inu el token de Leash ¿vale? Aquí lo que traduce mal no es la correa de Shiba sino que es el token Leash de Shiba Inu y ha sido el listado por Bitru si no me recuerdo. Aquí abajo pues tenemos la noticia y eso es. Bitru ha anunciado la inclusión de un token de forma que forma parte de la trifecta de Shiba Inu el Deutschkiller que es el Leash ha sido el listado dentro de Bitru. Y bueno pues hace poco creo que hemos visto también como el token Bound había entrado en nuevos intercambios pero aquí lo que sí tenemos confirmado es la entrada del token Leash dentro de Bitru. Leash es el token más caro del ecosistema de Shiba Inu. Uno se estaba cotizando anteriormente en 200-300 dólares. Luego los otros Shiba Inu pues está ahora mismo cotizando en 4 ceros con 9. Si no me recuerdo Shiba Inu ahora mismo se cotiza en los 0,00407. O sea tenemos más bien 5 ceros perdón 5 ceros 7 ahora mismo se está cotizando. Y el token Bound estaba por 1 dólar 40. Y este token de Leash pues la última vez que lo miré estaban 200-300 dólares. O sea que es el más valioso por así decirlo dentro del ecosistema de Shiba Inu. Y finalmente pues Matic es el ganador durante el día de hoy con una recuperación de casi el 9%. Bueno ahora mismo pues se ha desinflado el precio de Matic. Se encuentra ahora mismo en un más 1% pero esta mañana estaba marcando una recuperación tremenda, brutal. Todo esto se debe a un lanzamiento que van a realizar dentro de Polygon 2.0 que es la actualización de la red de Polygon, de Polygon Matic. Y aquí abajo pues tenemos toda la información porque después de la disputa que se ha iniciado entre Matic y la SEC pues el precio había caído de forma drástica. Pero vemos como ahora mismo pues está intentando recuperarse gracias al resurgimiento de la cadena de bloques. Gracias a las actualizaciones que quieren meter. Por eso pues el precio ha estado aumentando. Y fijaros dice además el token enfrentó una presión de venta a la baja de 90 millones de dólares. No, 90 millones de tokens Matic por un valor de 66,6 millones de dólares en poder de la empresa de préstamos en bancarrota Celsius. Celsius está en bancarrota y está liquidando tokens. Por lo tanto podría vender una gran cantidad de tokens de Matic y por ello pues el precio podría caer. Por eso ahora mismo pues está tambaleándose. Aunque como digo no está pasando eso. Lo que estamos viendo es una recuperación porque van a sacar una actualización. La de Polygon 2.0 que mejora la red y lógicamente pues eso le va a ofrecer un plus en el precio también. Y de hecho lo que está haciendo ahora mismo es darle ese plus. Aunque Polygon Matic pues se encuentra aún lejos de la situación en la cual debería estar. Aún se encuentra lejos de su precio por así decirlo óptimo ¿no? Que estaba por encima del dólar. Ahora mismo se encuentra cotizando en los 73 centavos. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado dejad vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.